Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, es un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a ver este tema que es importante, las úlceras de Marioli, ¿qué son? ¿Qué son? Desde el siglo I ya se conocen las neoclases por incuria térmica, ¿qué es eso? Es una quemadura. Hoy en día se le llama a cualquier úlcera, úlcera crónica que forma un proceso maligno. Ya, esto se conoce ya desde el siglo I, pero no es hasta 1828, donde el cirujano francés Jean Marjolin describió este tipo de úlcera. Primero lo describió por quemadura. Estos tipos de ulceraciones se malignizan por algún tramo previo y si esta lesión no epiteliza correctamente, podemos hablar de una cicatriz inestable. ¿Qué es una cicatriz inestable? Es solamente una cicatriz que no epiteliza correctamente. Por ende, va a ser una herida crónica, muy probablemente. No va a epitelizar o epiteliza muy pobremente hasta que esta se malignice. Bueno, la foto que estoy mostrando en este momento es una paciente femenina de 69 años, que hace 20 años atrás tuvo una infuria térmica, una lesión por una quemadura por fuego directo y posteriormente esto le causó 20 años después una úlcera. Una úlcera que se fue curando, que se fue curando y el que la estaba tratando creyó que era parte de la misma infección, llegó al servicio y en el servicio se le instauró que era una úlcera de Marjolin, un cáncer. Bueno, la patogenia. Bueno, en realidad hay varios, hay varios factores y también se desconoce, ¿no? Pero hay varios factores que son muy importantes, como por ejemplo los traumas repetitivos, la herida, que esto disminuye la velocidad de la epitelización de ella, la escasa cicatrización, la infección, el difícil manejo de esta y hace una lesión crónica. Pues todo esto con la cicatrización pobre y la epitelización pobre, pues hacen esta úlcera crónica, ¿no? Hay factores generales también que afectan la cicatrización, por ejemplo, la edad avanzada, que hay una menor capacidad de reproducción celular, por ende, va a haber una disminución de la cicatrización. La depresión del sistema inmunitario en los adultos mayores, que puede infectarse fácilmente. La piel es un poco más delgada, también se profundiza y puede afectar este tipo de lesiones, hacerse más crónicas y más de difícil manejo. O pueden crear una cicatriz inestable, como expliqué anteriormente. Las alteraciones nutricionales de cada paciente también es muy importante. Tenemos que ver al paciente como un todo. Las alteraciones como la hipoproteinemia, que las personas sin tener el sustrato para poder epitelizar las heridas, pues no epiteliza y no cicatriza, ¿no? La hipovitaminosis, la obesidad, que tiene que tener otras enfermedades crónico-degenerativas, que afectan la cicatrización. También algunos fármacos, como los citotóxicos, que destruyen todas las células, los inmunosupresores, que normalmente son corticoesteroides, que eliminan la fase de cicatrización. Los aines, muy importante, porque nosotros damos muchos aines a los pacientes, para cualquier tipo de dolor o para cualquier tipo de fiebre, febrícula. Que estos también eliminan la etapa de inflamación, por ende, pues no va a poder epitrizar correctamente la herida. Los antiagregantes también, los hábitos tóxicos como el cigarrillo van a afectar directamente a la herida. Algunas enfermedades de la piel, como el de la foto, el de randos, que son hiperalastosis, son patologías de la piel que se caracterizan por tener mucha elasticidad. Y estos pacientes tenemos que tener un sumo cuidado en cualquier herida o cualquier cirugía que se le haga, porque tienen tomado el sistema de cicatrización. Y posteriormente se puede hacer una herida crónica y una lesión, una úlcera de estos, ¿no? Los procesos locales que pueden aparecer son los más importantes, son el maltrato de la herida. Tenemos que tratar correctamente la herida. Mantenerla seca, no realizar curaciones, realizar curaciones constantes, realizar necretomías, evitar la infección. Todo esto nos va a ayudar, nos va a ayudar a que la herida no sea crónica, a que tengamos una herida limpia, sana y que cierre rápidamente, que es lo que buscamos. No buscamos una herida que se haga crónica. Necesitamos pensar cómo vamos a tratar esta. Normalmente en los quemados se ven este tipo de complicaciones, muchas veces. Y más en el gran quemado, tiene más sitio de quemadura. Donde en el gran quemado hay una necrosis de piel, pero esto es solamente la punta de la isla. Ya que no tenemos la protección de la piel, hay pérdidas de líquidos, de evaporación, un edema que dura hasta 72 horas, va cediendo a los siguientes días. Hay una depresión de las proteínas, una depresión de las proteínas. Al recibir la injuria térmica, se eliminan varias proteínas por la piel. También dañan los eritrocitos. Va a haber menos oxigenación en el cuerpo. Va a entrar en un estado de hipercatabolia, donde no hay sustrato para epitelizar las zonas dañadas. También en el quemado se va a ver la elevación de la glucosa. Va a haber un aumento de gluconeogénesis. Lo que se hace más difícil tratar las heridas. Es el paciente quemado. El paciente quemado se estima que 2% de todas las cicatrices posquemaduras pueden tener este tipo de úlceras de margarina. La malinización no depende de la profilidad ni de la extensión, sino de la cronicidad. Pero debemos de ver si una lesión que está muy profunda se puede complicar más y tiene que llevar más tratamiento. Pero una lesión más pequeña, de segundo o primer grado, hablando de quemaduras, puede tratarse más fácil, pero por más fácil se puede complicar, profundizar y podemos llegar a una lesión crónica por el maltrato que se le haga al paciente. Bueno, en las heridas de tercer grado, se tienen las lesiones por incuria térmica de tercer grado, se tiene que tratar quirúrgicamente las primeras 24 a 72 horas. Si no se trata, si no se le pone injerto o algún otro tratamiento quirúrgico, esto puede sufrir, puede sufrir el paciente con las lesiones concominantes a esta y puede sufrir con las úlceras de margarina. Pues el tiempo en tener una usb margarina es muy importante saberlo porque puede ser de 3 meses a 40 años. El paciente ya puede estar cicatrizado completamente al pasar el tiempo, puede abrirse poco, puede curarlo, cerrarse, pero después de 40 años puede salir este tipo de úlcera, puede salir este tipo de cáncer. La mayoría de los pacientes tiene más de un año. La prevalencia entre hombres y respecto a mujeres son 3 a 1. Las teorías de Boswick se considera que el área quemada es un área inmunológicamente aislada, por lo que hace mutuacinos celulares y se hace una transformación maligna por la falta de irrigación que hay en cualquier cicatriz queloide o cicatriz hipertrópica. Casi no hay irrigación sanguínea a esto. Bueno, las úlceras de Marjorie es una cicatriz crónica, obviamente, por todo lo que acabo de explicar, pero esta se puede derivar a varios tipos de cánceres, ¿a cuáles? Primero está el carcinoma espinocelular, que es de un 75 a 95 por ciento. Posteriormente, en un carcinoma vasocelular, que es de 1 a 25 por ciento. También hay otro tipo de cánceres, pero en menor porcentaje. Por ejemplo, está el melanoma, sarcomostrogénico, liposarcoma, denocarcinoma, pero es muy poco porcentaje de eso. La mayoría son espinocelulares. Bueno, hablando del carcinoma espinocelular un poco, pues es un tumor de la capa espinosa de la piel que se caracteriza por una ulceración, necrosis, petidez, crece rápidamente, los bordes son irregulares y hace metástasis, principalmente por vida lipática y es de mal pronóstico, sobrevida de 2 a 5 años, ya que necesitan otra terapia ni adjuvante. Como la foto que se ve aquí, es una ulceración, los bordes están irregulares y probablemente esté pérdida, ¿no? Esta es una ulcera de marioña. El carcinoma vasocelular, por otro lado, es muy raro que se encuentren de este tipo de ulceras de marioña, pero puede suceder. Normalmente los carcinomas vasocelulares salen en solas expuestas, con los rayos ultravioletas, es de crecimiento lento, los bordes están aperlados, tienen otra clínica, otra clínica. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico primero es clínico, es muy importante la evolución de la lesión, el antecedente del paciente, ya sea con el antecedente de una quemadura o alguna lesión crónica que no haya utilizado correctamente. Muchas veces también los pies diabéticos pueden sacar este tipo de ulceras de marioli porque son lesiones crónicas, crónicas de año. Posteriormente se puede usar, se puede diagnosticar con una biopsia, puede ser con punch, como la foto o con blister, para que el patólogo diga qué patología tiene, ¿no? Qué carcinoma para tratarla. Bueno, la prevención. La prevención es lo más importante. Yo creo que ya he hablado mucho de esto. La prevención es el tratamiento correcto de la lesión. Por ejemplo, una quemadura se necesita tratar al paciente con los líquidos primordialmente 24 a 72 horas. Estoy hablando de un quemado, un quemado mayor de 20% de superficie corporal quemada. Si hay una quemadura de tercer grado, tratar de injertarla precozmente es muy importante para que se utilice más rápido, para que así haya más beneficio para el paciente, disminuya las complicaciones crónicas. También, como les dije, valorar la nutrición del paciente. Las deficiencias internas, la proteinemia, la proteinemia tenemos que ver, la hipoproteinemia, perdón, para que el paciente tenga una menor duración intrahospitalaria y así que se pueda salvar correctamente y que no tenga ninguna complicación. Realizar las curaciones diarias para evitar la infección es muy importante. Apoyar la granulación con las lesiones para que este epitelice más rápido. Trate de usar medicamentos tópicos que no influyan con la cicatrización. Por ejemplo, el yodo retarda la cicatrización y evite que cicatrice las heridas. Entonces, el yodo normalmente se usa cuando está con infección de herida. Bueno, en la foto superior se puede observar que se está curando el brazo de una paciente que esta tuvo quemaduras de tercer y segundo grado. No se pudieron injertar las primeras 24 a 72 horas por el edema del paciente, por las quemaduras del paciente, no estaba estable, por lo que decidimos usar curas diarias, curas diarias y colocarle un apósito biológico como con placenta en este momento para que se utilice más rápido ya que está demostrado que tienes células madres, tienes proteínas y posteriormente se realiza una microectomía y esta se injerta. Se tiene que tratar lo más rápido posible porque puede haber bastantes complicaciones. Siempre en la foto de abajo a la derecha es una extrusión de un implante. Normalmente siempre se hace una cicatrización en los bordes. Siempre en cualquier exceso de una cicatriz se tiene que biopsiar por este tipo de problemas porque pueden malignizar. siempre se tienen que biopsiar. Es muy importante. El tratamiento es totalmente quirúrgico y se tiene que retirar toda la lesión. A veces son lesiones pequeñas y a veces tenemos que hacer reconstrucciones tan grandes como el de la foto de abajo a la izquierda que es una reconstrucción con un pulgajo de trapecio. Si tiene tomado los ganglios limpáticos es controversial la exaresis de esto pero también se necesitaría terapia nerviolante. Bueno, las conclusiones. Me gustaría concluir con los siguientes puntos que son de suma importancia. Por ejemplo, los del tratamiento. Debemos aprender a tratar las distintas lesiones o quemaduras y que con esto al paciente le pueda ayudar a que en un futuro no crea algún tipo de cáncer o que no haga una lesión hipertrópica no haga una lesión que lo oide que pudiera posteriormente hacerle algo mal al paciente hacerle una úlcera o otro tipo de complicación. Por lo que tenemos que tener mucho cuidado un buen tratamiento médico si se complica en el momento de estarlo tratando pedir hacer interconsultas bueno el paciente en general se tiene que ver como les dije solamente es la punta del iceberg el paciente en general se tiene que ver generalmente no nomás tratar la herida sino que también observándolo desde el punto de vista alimenticio inmunológico para no crear una herida crónica hay que recordar que puede salir después de 30 años de estos tipos de úlceras y puede tener un cáncer y entonces y un cáncer no es pinocelular crece muy rápido y metastatiza muy rápido en este tipo de lesiones por eso tenemos que tener mucho cuidado y aprender a preguntar no hay que tener miedo aprender a preguntar a personas que tengan más experiencia con las lesiones saber identificarlos cuando necesite como les digo cuando necesite el paciente referirse a un especialista ya que este cáncer es metastatiza muy rápido y fallece muy rápido bueno muchas gracias por su atención gracias a la fundación piel convida por hacerme participar de este congreso de su importancia para la gestión oportuna de cáncer de piel gracias 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 gracias